Mayo 2001. De esta forma, daba inicio la idea revolucionaria de una joven periodista que tenía el deseo de iniciar un espacio para la divulgación de la ciencia y la tecnología, producida a nivel nacional, el cual se llamó Espectro. Su criadora, Alejandra Fernández Bonilla, se esmeró por cuidar, desarrollar y consolidar una idea que, en un primer momento, complementó los contenidos que se emitían en los otros canales de televisión abierta y, posteriormente, con las cableras, Internet y redes sociales. Durante 19 años, la luz del conocimiento científico se ha mantenido al aire, de forma ininterrumpida, gracias a la inversión del canal UCR en la divulgación de la ciencia y tecnología nacional, construyendo el archivo más importante de imágenes científicas del territorio nacional. Reportajes, cápsulas, entrevistas, biografías cortas, animaciones, son algunos de los recursos que hemos empleado en ingeniosas secciones, minutos para aprender, ciencia de lo cotidiano, tras la huella de clorito, trivias, del tubo a la lata con el biólogo e investigador Julián Monge Nájera. En el 2011, acompañamos al Instituto Clodomiro Picado a Suiza para recibir el Premio Mundial de la Salud otorgado por la OMS. Nos embarcamos a la Isla del Coco para conocer las investigaciones que se hacen en ella. Visitamos Guanacaste para observar el trabajo en la conservación del maíz pujagua. Nos acercamos al rastreo de células cancerígenas a través de la biocomputación en el Pris Lab. Estas secciones y experiencias son una muestra pequeña de la gran variedad de temáticas que abordamos. Junto a Alejandra Fernández acompañaron en esta aventura varios profesionales del audiovisual y en los últimos años estuvo Lilian Sánchez. Estamos profundamente agradecidos del enorme aporte de científicos, científicas, productores, realizadores, camarógrafos, editores, maquillistas, audiencia, estudiantes y muchas más personas por haber hecho de esta idea un proyecto ganador, tanto a nivel nacional como internacional. Un número importante de estudiantes trabajó en Espectro y con sus aportes lograron construir contenidos del quehacer científico y tecnológico nacional, además de aprender del proceso de producción. Espectro durante dos décadas representó la entrada de estudiantes universitarios de la comunicación al entendimiento de la televisión como un espacio único para abordar temáticas de impacto e innovación social. Espectro se va, pero queda un legado de ciencia y tecnología que será recordado por toda una nación. Espacios como Espectro son necesarios para divulgar la ciencia y la tecnología. En Costa Rica son muchos los avances en estos campos y por medio de la comunicación se puede acceder a estos conocimientos. Por otra parte, Espectro permitió a muchos estudiantes poner en práctica los conocimientos adquiridos durante la carrera. Y a nivel personal, son muchas las experiencias que viví en Espectro y por todas ellas estoy muy agradecida. Espectro es una muestra de la enorme inversión que realiza la Universidad de Costa Rica en promover espacios que permitan la libre difusión del conocimiento, así como el desarrollo de un pensamiento crítico y humanista en la sociedad costarricense. Me siento muy orgulloso de haber formado parte de un programa histórico y sin precedentes en la difusión de la ciencia y la tecnología, tanto a nivel nacional como centroamericano. Después de 807 episodios emitidos y más de 20.000 minutos al aire, la telerevista Espectro salió de emisión el 14 de octubre. Sin embargo, dejamos abierto nuestro canal de YouTube como parte de nuestro aporte a la sociedad costarricense. Por este medio, continuaremos atendiendo consultas o dudas por lo que resta del año 2020. Queremos despedirnos agradeciendo su fiel sintonía e invitándolos a seguir por el apasionante camino de la ciencia y la tecnología a través del canal 15 UCR, Televisión con Sentido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!